Me cuelgo un chaleco Me miran ruletear por toda la ciudad Me pedico pues eso es lo que hay Un churro de mota para el desastre Si al avión subimos otra vez Gente con la gente no hay que ser corriente Porque eso resuelve una tabla De ropa elegante me ven con brillante Su encascado pa' la batalla En una dura voy cumpliendo mi labor Con una ley voy a dar el rol Más siempre pendiente de la orden del jefe Listo para cualquier misión De los contrellas se la saben Si me ven en la terror Pues mi parque no tolera la traición Saludando a toda la plebada que anda chambeando De parte de su compa Raúl Beltrán Me hace trucha Por los corridos autorizados Flacoso y tumbado me ven en los autos deportivos Y ando en descanso Rompaste el blindaje para acelerarme Que tengo ganas de invitarme Borrase ven bailar Todas quieren probar Cuando le cante me van a perrear Les gusta este rollo Ustedes saben como me ven en modo exótico El polvo rosado La han desimportado Les encantan las niñas malas Cumplo sus deseos Como quieran quiero Y las dudas arreglo en la cama Me soy bélico Saben que soy de acción Todos lo tenemos bajo control Los jefes me aprecian Su ley se respetan Y las órdenes sigo yo No me quieren enemigo Matar pa' mí es un placer Lacras mejor ya puertense bien ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Me lastiman tus mentiras Con una sequís y cocaína Se me olvida Que me duele Que me matas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!